Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 18 para mis estudiantes de cuarto grado esta clase corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto vamos a leer la guía de trabajo autónomo para entender bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy son las siguientes la primera pregunta es de los países centroamericanos vistos en las clases anteriores cuál es el que más te gusta y qué más te llama la atención de ese país y la segunda pregunta es te gustaría ir a conocer alguno de los países centroamericanos vistos en las clases anteriores después de que tuvimos varias clases bastante largas la clase de hoy es muy sencillita fácil en la clase de hoy lo único que tienen que hacer va a ser una experiencia creativa musical relacionada con uno o con varios países de centroamérica de los que vimos en las clases anteriores recuerden que teníamos a guatemala belice el salvador honduras nicaragua y panamá esta vez estoy especificando que es una experiencia creativa musical para dejar por fuera por ejemplo cosas como dibujos recortes o collages porque lo que quiero esta semana es que sea algo musical como que puede ser una experiencia creativa musical el canto el baile o acompañamiento musical lo voy a dejar muy abierto para que tengan muchas opciones en cuanto al canto por ejemplo pueden cantar una de las canciones que ya vimos en las clases anteriores o ustedes mismos pueden crear una pequeña cancioncita sobre uno de los países centroamericanos o sobre toda centroamérica en general en la parte de baile por ejemplo pueden tratar de imitar uno de los bailes centroamericanos que vimos hace varias clases o pueden crearle un baile nuevo a una de las canciones que hemos visto durante estas semanas y en cuanto al acompañamiento musical ustedes pueden crearle un acompañamiento instrumental o con flauta o si tienen algún otro instrumento musical o con objetos cotidianos a alguna de las canciones que hemos visto quiero aclararles que no se incluyen las canciones costarricenses porque lo de la clase anterior fue nada más como un estudio relámpago de esos para no dejar a costa rica por fuera pero quiero que estas experiencias creativas sean sobre uno de los países centroamericanos que no son costa rica o sobre toda centroamérica de ser posible pueden hacer incluso esta experiencia creativa junto con su familia ustedes serían los directores y ustedes le dicen a cada quien que hagan y hacerlo todos juntos en este caso podría mezclar los tres tipos diferentes de experiencia creativa entonces pueden poner a alguien a cantar a alguien a bailar y a alguien hacer el acompañamiento entonces voy a estar esperando muy impacientemente esas presentaciones que me van a enviar vamos a pasar ahora a la sección 4 para contestar en voz alta las preguntas para auto regularse y evaluarse estas preguntas recuerden que no las deben escribir imprimir ni pegar en el cuaderno de música ni tampoco me las deben enviar cuando me mandan las evidencias de la clase de hoy las etapas del proceso de esta clase son las siguientes la inicial dice realiza movimientos corporales de forma libre a partir de músicas centroamericanas la intermedia propone diversos elementos rítmicos como acompañamiento para músicas centroamericanas y la avanzada representa música centroamericanas mediante movimientos corporales las evidencias de la clase 18 que es la clase de hoy son un vídeo o un audio en el que me muestran la experiencia creativa que hicieron ustedes puede ser un audio si es algo solo musical o un vídeo si es algo más visual también necesito que me digan en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran si en la parte inicial intermedia o avanzada recuerden decirme su nombre completo y sección cuando me envían las evidencias también quiero pedirles que por favor contesten la encuesta sobre las clases de música que yo envié el miércoles pasado esta encuesta es muy importante para mí porque me va a permitir conocer sus situaciones y sus opiniones con respecto a las clases de música entonces los que no hayan contestado la encuesta por favor recuerden hacerlo y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado los espero la próxima muy bien 2 y y y y y y y y ¡Gracias!